...todía, siempre y cuando haya habido un buen arranque de la ONU. Entonces, oh, pues eso no está en la guía y les voy a dar una receta. De este contenido, ¿sí? 5 kilogramos. 5 kilogramos de este contenido. 10 litros de agua. Y un puñado de melaza. En un lugar fresco. Lo pueden hacer al principio o al final del día. Si lo hacen al principio del día es porque después de las 3 o 4 de la tarde lo van a aplicar. Repita la dosis, por favor. Entonces, la dosis es 5 kilogramos de esta capa blanca de actinomises. 5 kilogramos. 10 litros de agua. Y un puñado de melaza. Como unos 200, 300 gramos. Muy bien, van a coger eso en una tereca. Repita lo de la cosa blanca para arriba. Muy bien, de la diadema o el arco biológico. Nosotros lo llamamos arco biológico. Hacia arriba es aeróbico. Y hacia abajo es anaeróbico. Por eso la importancia de los volteos del abono. Porque yo estoy cogiendo los anaeróbicos y los estoy subiendo. Entonces, estoy trabajando todo el tiempo con propagación de microorganismos facultativos. Entonces, por eso la materia orgánica llega al suelo con una capacidad de empezar a hacer esa regeneración. ¿Por qué? Por la cantidad de microbios que lleva ahí. Aún así, yo después de que aplique una materia orgánica en un cultivo de transición, 30 días después vuelvo y hago un drains con microorganismos en forma líquida. ¿Para qué? Para volver otra vez a repotencializar eso y a incrementar la descomposición de la materia orgánica. Por tanto, se da agregación cuando la raíz sube y coge la materia orgánica. Cuando yo aplico un abono y voy al mes y veo que no hay pivote nuevo de raíces, quiere decir que la planta no me está aceptando la materia orgánica. Pero cuando yo hoy veo que la materia orgánica, ya empezó, la raíz empezó a coger la materia orgánica, ya está agregando y segregando, agregando y segregando. O sea que está jalando nutrientes de la materia orgánica. Por tanto, yo tengo que dar un resultado arriba, en la planta. Mientras tanto, no sé, ese proceso quiere decir que la planta no me está recibiendo la materia orgánica. Tengo que evaluar qué fue lo que hice y cómo lo hice. Muy bien.